Súbele bonito Manuel Perea Llamada a la cumbia de los bólidos, del peñón de los baños Gracias a Manuel Perea y su música Al bello no le gusta que su coche choque Al bello no le gusta que su coche choque Porque su coche bello, bello no lo choque Porque su coche bello, bello no lo choque Viene el bello con su coche Que tiene una carcacha Viene el bello con su coche Que tiene una carcacha La carcacha tiene choque Lo que sonaba en el peñón de los baños Hace muchos años Colombia chiquita Venga Radio Santa Bárbara Sound José Mario Díaz Al bello no le gusta que su coche choque Al bello no le gusta que su coche choque Porque su coche bello, bello no lo choque Porque su coche bello, bello no lo choque Viene el bello con su coche Los Moldigos y el señor de los huecos Que tiene una carcacha, la carcacha tiene choque Que tiene la carcacha, la carcacha tiene choque Viene el bello con su coche 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 ¿Cuándo vamos a ir a el aguacate? Viene el manchón con su coche ¿Cómo se llama la gente de Santiago Tenicento? Borracho sin remedio Allá en Santa Chumpe, siente gracias Y la güera, la famosa güera Que tiene una carcacha, la carcacha tiene choque Y que tiene la carcacha, y que tiene la carcacha, la carcacha tiene choque Tiene el bello con su coche, tiene el bucho con su coche Y Toribio con su coche, y Santiago con su coche Ya llegaron los guerreros del Paz Familia Canales, ahí en la pastora El famoso lagarto, con Apunso Hernández Puros guerreros del Paz A sus torres, la de Toribio La cumbia de los bólicos, el señor de los baños La cumbia de los bólicos, el señor de los bólicos Y se amanecen dos Hasta tu casa, Toribio Vamos cordiales, vamos de toda la banda Ya presidente, muchas gracias La banda de la Banda Banda, 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 H Échamelo para atrás Este es el ritmo bueno, señor Alvarado ¿Cómo dice? La banda de los bólicos, el señor de los bólicos Y se amanecen dos Hasta tu casa, Toribio La banda de la Banda La banda de los bólicos, el señor de los bólicos La música del rey de la cumbia Ahí estamos, ahí estamos, muchas gracias Al bello no le gusta que su coche choque Al bello no le gusta que su coche choque Saludos a Capores Y que tiene una carcacha, la carcacha tiene choque Y que tiene la carcacha, y que tiene la carcacha La carcacha tiene choque Y en el bello con su coche Y Santiago con su coche Colombia, chicos Al bello no le gusta que su coche choque Al bello no le gusta que su coche choque Porque su coche es bello, bello, no lo choque Porque su coche es bello, bello, no lo choque Nos vamos a estar de falta, gracias El Topic 28K Que tiene una carcacha, la carcacha tiene choque Y que tiene la carcacha, y que tiene la carcacha Y que tiene la carcacha, y que tiene la carcacha La carcacha tiene choque Y en el bello con su coche Vamos preparándolo, vamos preparándolo También claro que sí Quiero una carcacha Y Toribio con su coche Quiero una carcacha Y Santiago con su coche Quiero una carcacha Estoy preparando los temitas del finito, me parece Pero chévere Una carcacha del 64, muy bueno, muy bueno El mello no Dale aquí, Camo, Toribio De la carcacha Que tiene el ritmo, bueno, que tiene la carcacha De la cierra de los dos De la cierra de uno Me parece en dos Hasta tu casa, Toribio Al bello no le gusta que su coche choque Al bello no le gusta que su coche choque Al bello no le gusta que su coche choque Al bello no lo choque Pero nos vamos a tumbar Todo lo choque, tiene el bello con su coche Que tiene una carcacha Viene el bello con su coche Que tiene una carcacha La carcacha tiene cho Dije, tiene la carcacha Dije, tiene la carcacha La carcacha tiene cho Viene el bello con su coche Viene la carcacha Viene mucho con su coche Viene una carcacha Viene Pancho con su coche Viene una carcacha Y Toribio con su coche Viene una carcacha ¿Será? ¡Ja! Víde, venga, como la cuna de los dos Un clásico de los buenos Que era fascinación para los seres ¡Vamos! ¡Hasta Colombia, mamita! Dice, una pereza Y psicodélica Peruana, peruana, peruana Que nos piden también por ahí ¡Sí, señor! ¿Algo así? Venga las guitarritas peruanas Para la banda que gusta de estos temas A la manera De Manuel Perea Sonido Fascinación